No se guardó absolutamente nada y salió con los tapones de punta. Todo sucedió en Socios del Espectáculo, el programa que llevan adelante Adrián Payaras y Rodrigo Luzich a través de la pantalla de Canal 13. Allí, el presentador uruguayo habló de un tema delicado. Esto tiene que ver con Jay Mamon y su regreso a los medios de comunicación. En una nota que le hicieron desde Socios del Espectáculo, deslizó la posibilidad de estar presente en el piso del programa dedicado a la parándula, aunque su tono no pasó desapercibido para el conductor uruguayo. Una vez que tomó la palabra, Rodrigo Luzich tomó la palabra y dejó muy en claro qué es lo que piensa al respecto. Las puertas están abiertas para charlas y debatir algunas cosas. Las que él tenga ganas, y nosotros, dijo delante de cada uno de sus compañeros. Pero sigo creyendo que tiene un tono soberbio a la hora de responder, que está enojado. De todas maneras lo podemos conversar. Yo creo que estamos haciendo un como si no hubiera pasado, pero las cosas que pasaron tienen peso y consecuencias, apuntó. Eso no significa que él quede cancelado de por vida en los medios, pero tampoco podemos hacer un como si, porque pasaron un montón de cosas y hace un año, que se quiera forzar o que se quiera generar la posibilidad de que él vuelva a los medios, me parece perfecto, arremetió. Pero no nos pidan, como periodistas, que hagamos una especie de amnesia generalizada, como si las cosas que pasaron no hubieran pasado. Y las explicaciones a mí, no me alcanzan, sentenció Rodrigo Lucic de manera contundente. Gracias. Gracias.